1, 2, 3 ¡Mierda! Este anillo en mi mano frío se quedó Cuando aquel día sin nubes él apareció El anillo sin brillo al vacío caerá Esto no es posible No permitiré que se me insulte de esta manera Aurelia, te vienes conmigo ¿Acaso cambiaría la decisión que debía tomar? Ya dice un hombre con una extraña manita Quizás es un presente de la vida Estás entera No podías ser otra persona Y tú harás llegar Doña Elena Soy Juan Pedro Valle Un gusto El gusto es mío Tú eres parte de mi cura No podías ser otra persona No podías ser otra persona No podías ser otra persona